El Pita está en la casa esta noche aquí en Bruselas. Ahora pa' que vacile Bruselas. A ver, a ver, ¿cómo está? Caminé por Providencia al mediodía y me siguió la policía. Me ponía una cartera, una billetera, una sienluquita y una pulsera. Fría, buen vacayo, la policía yendo. Me perseguía, me iba pa' dentro de Guadalupe, varias calles, nifrando pa' arriba. Perdía la poli, pasó la ujía. Me corría, me dio hambre y mucha sed. No fui a un restaurante donde José. Le pedí una bebida, no fue el revuelto. Me fue la bola, pero muerto. No estuve ni ahí con el José. A las finales no me conoce. El Pita, El Pita, El Pita. Cuidado con El Pita. Hay los que no verán. El Pita, El Pita. Cuidado, El Pita, El Pita. Cuidado con El Pita. El Pita, El Pita. Cuidado. De vuelta al trabajo veo un jetón que tenía un chaquetón y me pegó el medio pique y se lo monreo y el huevón se chupa el dedo. De igual lo paré a calle, llego a pío, no, no. Me pongo el chaquetón y parezco mono. Eso, Bruselas, sabrosito. Desde los barrios, la calle es la vida. Terror de muchos, hay que estar bien astuto. El que camina sabe, bacanes, asistas. En movimiento, el barrio y pantera. De por ahí provengo. Las calles, las asesinas, me dan este talento. Puleto, me siento, registro a diario. Mi barrio, La Guama. Y mis amigos, por años compartimos. Y también batallamos en los años 80 con pura rebeldía. Crecía y aprendía todo lo necesario. Rondando las esquinas, paseando por la calle. Detalles de la vida, vivir dentro del barrio. Donde se da la mano, con el soroca grande. Al de la buena mente, al que actúa correcto. El barrio está dispuesto y va a cortar la mano. Los errores se pagan más temprano que tarde. Su parte de las reglas, su parte del vivir. La calle es escuela, aprender pa' no sufrir. Esto es estilo puro flight. Pacán, verdadero, el pionero de la rima. Parlando de la calle, el corazón del barrio. Poniéndole talento. Por muchos años ya. Aquí estamos en Bruselas con el fin de esta noche. Yeah, yeah, Lalo Meneses. Mira un trozo de mi barrio, un trozo de mi esquina. En mi corazón. Llevo a todas las esquinas. Parte de mi vida, lo que vivo yo. Yo, yo. Mira un trozo de mi barrio, un trozo de mi esquina. En mi población. Amor. Llevo a todas las esquinas. Parte de mi vida. Lo que vivo yo, lo que vivo yo. Yeah. Muchas gracias por el entusiasmo. A ver si podíamos escucharnos más planamente en los monitores un poquito de pista. Si se puede aquí y de la voz que está un poquito baja. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí siempre en Plafrayé. El hermano ya había aquí ya, pero yo vengo de repente a compartir, pero hemos sido invitados por los hermanos de Chico Trujillo a compartir en momentos tan especiales para los chilenos y para Latinoamérica. Más que nada decir que en esta vuelta estamos todos, mujeres y hombres, niños y niñas, ancianos y ancianas. Quiero invitar a este escenario a una chilena, mi amiga, que viene de la Santa Julia, la de Yabú. La chinita está con nosotros aquí para ponerle esa parte que no está puesta. La energía, la energía, la mujer, hermana, yeah. De Yabú, en la casa. Buenas noches, ¿qué pasa, Cruzuela? ¿Cómo estamos acá? Aguante, Pantera, negras. Energía femenina. Yo. Para olvidarme de ti voy a cultivar mi ser, regar el jardín del placer, de conocer todo mi poder. Mi alimento, mi medicina, mi pensamiento, el sol lo ilumina, así germina mi energía femenina. Ya no creo un cuento con un final feliz, busco ser feliz sin cuentos y ser fiel a mí, a mi loba sin soga. A mí aquí, mi ahora, cosechar del ayer, que las margaritas van a florecer, trascender, que la vida es de una maestra exigente. Si ahora no aprende, la repite nuevamente. Yo voy a cultivar la tierra, la fiera que me habita, sin dormir en los laureles, de este jardín que se agita y aflora. Para la calma del alma, la paz y flora, seamos medicina para el cora. Entre tanto veneno, sobrevivamos al sereno, no seamos odio, seamos amor del bueno. La luna nueva es para plantar y comenzar de nuevo. Me quedo con el aprendizaje y la lucidez, la amarga, ruda, creciente, pa'l mundo y su acidez. Que hay tantas verdades, yo lo sé, pero prefiero las verdades, no se vosé. Regando mi jardín bajo la luna que brilla, volando con mis flores, la vida es más sencilla. Sanando cicatrices con esta manzanilla. No enterraron, pero éramos la semilla. Cuando florezca este jardín será mi mayor obra, abrazaré mi raíz, mi sombra, hasta que me desvanezca de puro amor. Y vuelva el calor y esté huerto al color. Que pase esta fase, modo interno, lleno de nutrientes. Que pase el invierno, pa' que el tallo nazca más fuerte. Sobreviva cualquier secuela, enraizada como mi abuela. Que sanaba con alimento, sanaba con conocimiento. De allí son mis cimientos y crece el huerto. Hay otro muerto, no hay lamento, porque de la muerte siempre viene vida. La tierra se remueve, todo se olvida. Creciendo lejos de pesticidas, de fármacos suicidas, pa' que florezca la medicina. En esta fecha, los ciclos se cierran, los lazos se estrechan. Veamos de qué estamos hechas, vamos a pillar como la luna creciente. Es hora de la cosecha. Yo, es hora. Regando mi jardín, bajo la luna que brilla. Volando con mis flores, la vida es más sencilla. Sanando cicatrices, con esta manzanilla no enterraron, pero éramos la semilla. Me quedo con el aprendizaje y la lucidez. La amarga ruda creciente, pa'l mundo y su acidez. Que hay tantas verdades, yo lo sé. Pero prefiero las verdades, no sé vos, sé. De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento. Yo, la tierra es De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento De la tierra nuestro alimento y nuestro sustento De la tierra De Walmapu De Aviala De Chile libre soy Yo, somos de la tierra Defendimos la tierra Yo, vamos a volar Vamos a brillar Como la luna creciente Como toda la gente de allá de Chile Organizándose las poblaciones Saliendo a gritar Yaltumay Un aplauso fuerte para Deyabú Espita está conmigo esta noche Poder femenino En el micro aquí En Bruselas Aquí vamos a tocar un clásico Que fueron los primeros Yo, 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 yo Que viene ahora Y dice así Siente, vive y víbrate contento Porque hay un nuevo estilo Yes, el rap lento Más rápido que lento Este rimo sin censura Viene con mucha onda y con toda la frescura De baile, de cuches Haga la cortita Lo peo, la jaranero Y la miñita rica Vamos todos juntos Tratando de entender Lo que dice este canto Ya se tiene que saber Estilo de la calle Y una mezcla popular Donde el loco de la esquina Se pone a chicharrear El bacán, el bacán Es un tipo inteligente Mira, escucha, ser bajo No sea mucha gente Conversa con los blancos Los matutitos Pasea por la calle Van siempre paraditos El oji, el oji Enteros de pavo Se saca su rollo Se toma su helado Caralea con los niños Que son medio mafiosos Pistolas de agua Terrible y grandioso Son platos, son natos Y están en todos lados Mejor no hablo de ellos Son puro embarazo Y talpita Y el pita le pone color Puleto, puleto Lo mejor de lo mejor Estero, ecuentero Tranquilo, calmado La chapa que quieras Yo sigo parado Tiro pa' arriba No me arrepiento Y vamos gozando Con el rap pulento ¿Qué pasa Lucela esta noche? A ver si el coro Lo hace con nosotros Y dice El rapulento El rapulento El rap, el rap, el rap El rapulento El rapulento El rapulento El rap, el rap, el rap El rapulento El rapulento El rapulento El rapulento El rapulento Este es el rapulento Llega con mucho estilo Una expresión musical De los desconocidos Mezclando el coa Con la expresión rapera De adecto de la calle Está donde tú lo quieras ¿Qué pasa pulento? Lo digo bien calmado Apura la carrera Los judiaburios están chocados Porque la gente entiende Lo que se habla La lengua que este es el mundo Solo hay que jarañarla Después que cajuineo Que mente el que quiera Que no baila conmigo No le veas En este jaraño Un derritmo popular Con lenta los bacanes Hay que vacilar Los fiancos ascurridos Caminan por la calle Compérsale una pierna Que la lengua no le falle Por eso que te digo Mi hermano rapulento Vacílalo, vacílalo Bien contento Porque es nuestro Y no tiene plantilla Yo aquí no la trabajo Y no cuento maravillas Yo cuento la pulenta De lo que pasa afuera De lo que pasa en la calle En la vida de cualquiera Bailen el rapulento No sean embalados Despaila la cara Los limos asustados Remece tus orejas De costas rebuscadas La luelva Campimero Le ve uno Aquí te dispara Yo mando la carreta De esta manga De avilosos No van a parar Mi lengua Porque el piso Me encanta el corso Con mente de fianco De punca subversivo Escucha el rapulento Que pasa esta noche Aquí en Bruselas Hay ritmo No hay ritmo Esta noche Hay ritmo No hay ritmo No escucho nada Quiero escuchar una bulla Dice El rapulento El rap, el rap, el rap El rapulento E la pulento Si yo digo rap Usted dice Pulento Rap Pulento A ver